hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un poema y una breve nota biográfica de otro gran griego antiguo arquíloco arquíloco nació en la isla de paros en el año 712 antes de cristo y murió igual en su isla natal en el 664 según los datos que tengo yo por lo tanto vivió 48 años poeta lírico griego originario de la isla de paros que es una isla griega del archipiélago de las cícladas en aguas del mar egeo al sur de la isla de delos y al oeste de la de naxos vamos a ver si nos orientamos en el mapa aquí tenemos la isla de paros la isla de naxos y la isla de delos que no sé si es ésta no lo no lo no lo puedo leer aquí estas son las las cícladas aquí la podéis ver podéis ver grecia verdad chipre todo el mare nostrum que será después de los romanos italia todas todas las islas de las cícladas aquí tenemos ya la redondez de la tierra y españa al oeste cerrando el mediterráneo fue hijo arquíloco de un noble llamado telecicles y de una esclava llamada enipo poeta y mercenario los escritos de arquíloco nos han llegado de forma fragmentada y no existe consenso respecto a las fechas exactas de su nacimiento y de su muerte ni a la autoría de algunas de las obras que se le atribuyen vivió en la primera mitad del siglo siete como decimos del setecientos doce al seiscientos sesenta y cuatro menos seiscientos sesenta y cuatro esta pequeña isla de de jonia del mar egeo famosa por su mármol donde el culto de demeter relacionado con la poesía yámbica era muy importante arquíloco además de cantar al dios dioniso está ligado a la introducción de su culto en la isla en busca de territorio agrario participó en la colonización de tazos un lugar muy próximo a las minas de oro del litoral de tracia arquíloco se nos presenta como poeta soldado alguien que vivía de la guerra mientras cultivaba la poesía pasó su vida entre las luchas políticas y las rivalidades de paros según cuenta critias por ese motivo se arruinó económicamente contrajo numerosas enemistades y empobrecido marchó a tazos terminó sus días durante la defensa de paros de su isla natal en la guerra contra anaxos la isla cercana tras su muerte fue muy popular en paros en su isla natal se erigió en su honor un monumento funerario en el que se ha encontrado una larga inscripción perteneciente al siglo 4 antes de cristo en la que a modo de cuento popular se narra la iniciación del poeta en los ritos dionisíacos y la profecía que presenció su padre en la que se anunciaba la posterior fama de su hijo arquíloco se hizo famoso en la antigüedad y pasó a la posteridad como personaje polémico por escritos de plutarco las obras de arquíloco fueron polémicas tanto por sus ataques contra variados personajes y su habilidad para crearse enemistades como por contradecir con algunos de sus versos los valores bélicos de la época Nietzsche lo hace referencia como el artista dionisíaco lírico de entre los poetas de la antigüedad contrapuesto a Homero el artista apolíneo épico vamos a ver de arquíloco un texto bueno vamos a leer los fragmentos que son separados entre sí recogidos y traducidos en nuestra antología que venimos siguiendo antología de la poesía lírica griega siglos 7 a 4 antes de cristo traducción y prólogo de carlos garcía wal alianza editorial madrid 1980 la edición original y la que trabajamos nosotros 1986 de esta traducción de arquíloco por carlos garcía wal vamos a leer esta pequeña introducción que hace nuestro erudito garcía wal sobre arquíloco de paros dice así hijo hijo de un nombre de un noble pario y de una esclava hubo de emigrar de su rocosa isla natal para ganarse la vida como soldado de fortuna con su lanza conoció la guerra como un menester penoso no como el lugar de las hazañas heroicas cuenta en unos versos que hicieron famoso su cinismo como escapó de un combate tras arrojar el escudo es significativa su desenvoltura al confesar tan bochornoso acto el escudo es en la táctica o plítica el arma que protege el flanco del compañero inmediato en la fila el emblema del coraje del guerrero que nunca debe perderse se decía en esparta volved con el escudo o sobre el escudo al poeta pragmático le interesaba salvaguardar su vida no el código del honor ni el renombre en amores arquíloco fue desdichado un tal licambes le negó faltando a anteriores promesas la mano de su hija neóbula que arquilo amaba con buenas razones personales el poeta pondera como gran virtud la ecuanimidad el talante sereno ante los embates del azar los antiguos le atribuyeron la invención del yambo verso poco noble no apto para la épica si para los coloquios dramáticos para las burlas y la sátira vulgar en yambos y elegías dejó testimonio de su yo doliente y de su palabra mordaz vamos a leer unos fragmentos de arquíloco traducidos desde esta edición de alianza editorial antología de la poesía lírica griega siglos 7 a 4 antes de cristo por carlos garcía walt arquíloco de paros sus fragmentos dicen así algún sallo alardea con mi escudo arma sin tacha que tras un matorral abandoné a pesar mío puse a salvo mi vida que me importa el tal escudo váyase al diantre ahora adquiriré otro no peor 5 anda con el copón recorre los bancos de remeros de la rauda nave y destapa las jarras panzudas y escancia el vino rojo hasta el fondo de heces pues no podremos soportar sobrios esta guardia 8 todo al hombre pericles se lo dan el azar y el destino 15 corazón corazón de irremediables penas agitado álzate rechaza a los enemigos oponiéndoles el pecho y en las emboscadas traidoras sostente con firmeza y ni al vencer demasiado te ufanes ni vencido te desplomes a sollozar en casa en las alegrías alégrate y en los pesares gime sin excesos advierte el vaivén del destino humano 16 a los dioses atribúyelo todo muchas veces levantan de las desdichas a hombres echados sobre el oscuro suelo y muchas veces derriban y tumban panza arriba a quienes caminan erguidos luego hay muchos daños y uno yerra falto de sustento y en desvarío de mente 19 el eclipse ningún suceso hay ya inesperado ni increíble ni maravilloso cuando Zeus padre de los olímpicos de un mediodía de un mediodía hizo noche ocultando la luz del sol brillante húmedo de espanto sobrevino a la gente desde entonces cualquier cosa resulta creíble y esperable a los humanos ninguno de nosotros se admire al verla ni si las bestias agrestes truecan con los delfines el pasto marino y tienen por más gratas que la tierra las olas resonantes del mar ni aquellos prefieren el monte 22 no quiero un general alto y bien plantado ni ufano de sus bucles y esmerado en afeites por mí ojalá sea un tipo pequeño y patizambo que se mantenga firme en sus pies todo corazón 24 bebiste vino abundante y sin mezcla y no aportaste siquiera tu parte ni viniste invitado como amigo sino que tu vientre extravió a tu mente y te arrastró a la desvergüenza 25 jugueteaba ella con un ramo de mirto y una linda flor del rosal su melena le aureoleaba de sombra los hombros y la frente 26 de su perfumado cabello y su pecho hasta un viejo se habría enamorado 27 tal ansia de amor me envolvió el corazón y densa niebla derramó sobre mis ojos robando de mi pecho el suave sentido 28 yazgo infeliz por la pasión vencido sin vida hasta los huesos traspasado de fieros dolores que los dioses me envían 30 ojalá que pudiera tocar la mano de neóbula arquílogo arquílogo de paros que independencia tus versos que personalidad enamorado de neóbula si apenas pudiera tocar su mano ¿verdad? nosotros 20 siglos después seguimos leyendo tus versos que están en nuestra cultura en nuestro recrear el arte y la poesía hay algunos versos que me llamaron a la memoria cuando leo los tuyos versos del siglo 20 20 siglos después gracias un minuto de poesía cada día puede darnos tantas sorpresas puede mostrarnos y enseñarnos la libertad de pensamiento hasta en regiones lejanísimas del tiempo cuando se dirimía todo con las luchas casi igual que hoy ¿verdad? gracias amigos por ver este programa hasta pronto